El equipo técnico de Luis, la verdad que lo tengo visto de Argentina, de haber jugado en contra, nunca me dirigió, pero las referencias son muy buenas, de una persona muy trabajadora, muy seria, que apunta a objetivos importantes. Está todo bien encaminado el tema de la nacionalización, todavía no es un hecho concreto, pero bueno, yo también estoy ansioso por que salga, e iniciar el torneo como ecuatoriano, yo se lo he manifestado que hace dos años que estoy acá en el país, me siento muy a gusto.